¡Suscríbete! ayer no, el otro y bueno, por HxB no pude grabarlo así que bueno, quería pegarle una un pequeño vistazo para que más o menos conozcan y vean qué tal es la edición y más o menos un poquito de la historia esto lleva 16 tomos y se sigue publicando así que por ahora va bastante largo muy bonita la verdad la edición de Vibra para variar es muy muy bonita miren lo que es la tapa ahí están los personajes el número 1, el nombre de la autora detalle que no tiene el logo de Vibra sino que dice Victoria Vibra es todo muy sobre, muy muy elegante la carátula es mate me encanta cómo queda el blanco con el magenta de fondo aquí un poquito no se introducen de lo que va la historia no, no tiene gran cosa pero la verdad me gusta es muy simple pero muy bonito acá lo que es el tomo en sí más simple todavía acá tenemos típica página de Vibra con los datos de la edición y ya en la siguiente no la voy a dar cuenta porque ya no hay ningún extra ya es la página del tomo y ya ya como que estaría mostrando algo que no vamos a mostrar así un par de páginas de acá como para que vean el estilo de dibujo que onda la primera página de color encima de esto este es papel este es papel tipo fotográfico acá tenemos lo que sería el el índice cuatro capítulos y bueno vamos a mostrar un par de páginas para que vean lo que es la onda del dibujo me gustó mucho el dibujo es una historia muy bonita por lo que me contaron y por lo que estuve leyendo la verdad viene muy bien es bastante maleable acá voy a hacer un aviso voy a contar un poquito de la historia de que cómo empieza de qué va así que cualquier cosa hagan pausa corten dejen su like y vayan a leerlo y después vuelvan pero aviso por las dudas el tomo empieza contando la historia a alguien no se sabe quién cuenta la historia de este orbe y como que lo lanza en la tierra y lo deja ahí y este orbe tiene la capacidad de tomar la forma de lo que toca digamos entonces va tomando la forma de una piedra de un musgo todo lo que toca va tomando forma llega un momento toca un lobo moribundo que está medio para ir para el otro lado y no y se va para el otro lado el lobito y toma la forma del lobo adquiere la herida que tenía el lobo se la cura al toque y se va a la mierda y llega a la casa de caminando llega a la casa un muchacho que oh casualidad es el dueño del lobo estaba preocupado el pie porque pensaba que se había perdido donde estaba el lobo pobrecito no sabe que el lobo se cagó muriendo y bueno este orbe transformado en lobo que tiene una alma ya empieza a desarrollar una alma empieza a conocer las cosas empieza a ver todo como a conocer o sea no conoce nada no tiene idea de nada y empieza todo a ver y el primer encuentro con un humano que tiene es con el pibe este que lo trata re bien obviamente es re buena onda lo mima y bueno ahí empieza como a pegarse al pibe y empieza hay historia pero bueno por lo que leí tengo que terminar todavía el final pero me gustó pero me da como paja que es muy largo 16 tomo y sigue pero bueno vamos a darle una oportunidad y si nos gusta mucho obvio se sigue pero la edición la verdad es hermosa por ahí no sé si si ver porque tiene un anime me parece pero en estos casos no sé si esperar el manga o entrarle al anime como para ver si me gustó mucho a ver qué onda pero bueno me gustaría que me digas si se lo compraron si no qué onda si lo esperaban si cuando lo anunciaron les gustó la idea de esta licencia cuéntame cuéntame gente desde ya gracias por ver perdón la demora del vídeo y bueno nos estaremos viendo en el próximo veremos qué onda y y y y y y y y y